El que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a descortar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Bueno, bueno, primera cosa que quiero pedirle un perdón grande, desde arriba más Por no haber acompañado físicamente desde el 20 de octubre hasta ahora Pedirle un perdón Nunca me había pasado esto Mariano, amigo, el pueblo está contigo Y vamos a celebrar en este lugar, santo, porque nosotros lo hemos hecho santo Por nuestras luchas, por nuestras esperanzas, por nuestra sangre derramada No vamos a hacer santo porque vamos a hacer la memoria Que lo mataron por acusar Lo mismo que salían el millón de personas El millón de personas de Chile a acusar a los responsables a todos los niveles Políticos, políticos, religiosos, fuerzas de asma, profesionales Los diputados, diputados, todas las organizaciones del Estado Vamos a transformar este lugar en un lugar de protesta Eso que algunos llaman la santa misa Otros la llaman la misa Otros la llaman la eucaristía Otros la llamamos la memoria subversiva de Jesús de Nazaret ¡Libertad! 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 Nosotros estamos exigiendo justicia ¿Por qué? Por pensar diferente, nos tienen que meter presos, eso ya tiene que parar. Yo exijo libertad a todos los presos políticos y más políticos presos, los que gobiernan son los únicos ladrones. Hola, nosotros venimos de la organización de familiares de prisioneros políticos y nosotros venimos acá a apoyar unas audiencias, tres audiencias de tres compañeros que están detenidos injustamente. Nosotros en estos momentos vamos a unirnos acá en un punto de prensa para dar a entender cuál es nuestra misión y qué es lo que buscamos. Nosotros estamos en estos momentos luchando y ocupando todos los espacios para levantar la voz y exigir justicia por la libertad de cada uno de nuestros compañeros y compañeras, porque en estos momentos hay 2.500 prisioneros políticos a lo largo de todo Chile, entre ellos niños y niñas que están en el Sename, mujeres y hombres. Hay muchachos jóvenes con todo un caudal de valores y de conciencia social que solamente por el hecho de haberse manifestado en las calles están detenidos de forma injusta. Hola, yo soy mamá de Jesús Centeno Quiñe, él está detenido hace 3 meses en Santiago 1. Bueno, el estudiante de Pedagogía en Música, él le aplicaron la Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Control de Armas, que son leyes que prácticamente no tienen beneficios. Él puede llegar a tener una condena hasta de 15 años. Para nosotros esto como familia ha sido totalmente terrible. Bueno, yo soy mamá soltera, pero igual tengo el apoyo del papá de mi hijo. Nosotros prácticamente quedamos solos, porque nuestra familia también es de carabinero. Entonces esto fue como que ya, mi hijo hizo esto y como que nos anularon como familia. Pero no importa, nosotros vamos a salir adelante, vamos a estar ahí con mi hijo hasta el final, porque yo creo que estas leyes no pueden ser de esta manera, tan cruel. Solamente por pensar distinto, no. Yo creo que esto no puede ser. Y aquí vamos a luchar hasta lo último, yo llegar hasta las últimas consecuencias, porque mi hijo tiene que quedar en libertad. Mi nombre es Verónica Verdugo, madre de Nicolás Ríos Verdugo. Nuestro hijo está en Santiago 1, acusado de lanzamiento de Molotov. Y hoy fue cambiada la medida cautelar por arresto domiciliario. Y el juez Urrutia se portó de verdad como un profesional. Actuó jurídicamente y hizo trizas a los fiscales con sus pruebas. No, de verdad es lo que se necesita. Jueces profesionales, jueces empáticos, ¿sí? Y hoy día estamos felices porque recuperamos a nuestro hijo. Se fijó una fianza de 800 mil pesos que ahora se está pagando y nuestro hijo vuelve con nosotros. Pero esto no termina. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que saquemos a todos los chicos de la revuelta. Todos los que luchan. Porque esta es una dictadura y hay que luchar, chiquillos, y hacer conciencia. Esto le puede pasar a cualquiera, no solamente a mi hijo, a cualquiera de nosotros. Así que agradecer a ustedes por visibilizar lo que estamos pidiendo los familiares de los presos políticos. Muchas gracias. Por desorden público. Es por bombas incendiarias, me parece. ¿En qué fecha cayó? 23 de enero. ¿Y ahora cómo va el concentivado? No sabemos. Está en prisión preventiva por 45 días. Todavía no cumplió esa fecha. Por ahora estamos en un lugar que nos ha conseguido a través de la coordinadora 18 de octubre y estamos alojados ahí. ¿Ustedes viajaron a raíz de que él cayó? Claro. Sí, él llegó viajando al país como mochilero. Es malabarista y llegó en julio. Nosotros somos de Buenos Aires, pero en ese momento estábamos yo, por ejemplo, viajando, ellas también. Cada uno por su lado. Cuando nos enteramos, nos juntamos en Buenos Aires y decidimos viajar para acá para apoyarlos. Primero que nada, agradecer verdaderamente a todas las personas que se han acercado con palabras de aliento, a personas que nos han ayudado concretamente. Muchas gracias por la solidaridad del pueblo. Muchísimas gracias y después, sí, más que resistir y acompañarnos en todo esto. Sabemos que Agustín no es el único, hay muchos chicos, muchas chicas, gente que tiene hijos, así que eso, unirnos y resistir. Y particularmente en el caso de Agustín, pedir que la Cancillería y el consulado argentino estén más atentos al caso y realmente trabaje para la vuelta de Agustín a Argentina. La verdad es que cuando supe que iba a hacerse una liturgia aquí, en el centro de la injusticia, yo dije voy a ir porque uno quiere, tiene presente a todos los jóvenes que están presos y que son presos políticos. Hay familiares de ellos, yo dije yo voy a ir, mi señora no pudo venir porque está enfermita, pero creo que esto de unir actividades religiosas con actividades políticas es muy importante, muy importante. Hay que seguir haciendo eso, eso nos va a dar más fuerza, hay que seguir, tenemos que seguir. Viene una persona a la victoria para acá, no alcancé a escuchar lo que dijo, pero a ver si tiene su hijo presa. Eso quería decirle que es que esta pelea, esta lucha es muy larga, lo dice otra vez, tenemos que seguir. Nos metieron en el famoso plebiscito y nos tiraron un hueso, a millones de chilenos tiraron un hueso, estamos peleando por el hueso. Entonces nos quieren engañar, yo eso pienso hasta ahora, que esto es un engaño esto, eso quería decirle.